En esta ocasión, cumpliendo con el presidente del clúster ecoturístico de la provincia de Estallar, nosotros estamos iniciando un encuentro, que es más bien un taller que estamos realizando con todos los clústeres turísticos de la región norte, que tiene como objetivo recoger información para construir un estudio de fortalecimientos, debilidades, oportunidades y amenazas de los turismos muy foda. Y esa recolección de información nos ayudaría a enfrentar juntos los desafíos que trae el turismo a nivel local y regional. Esta iniciativa del día de hoy viene a sumar los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones junto con los legisladores para la aprobación en el Congreso de la ley que declara destino ecoturístico a la provincia de Estallar. La provincia de Estallar ecoturística estaría trayendo incentivos especiales para el desarrollo del sector turismo ya a nivel macro y la ley que declara la provincia ecoturística, que se ha presentado ya cuatro ocasiones en el Congreso, en este momento está en discusión en el Congreso y en los próximos días estarán llegando aquí una comisión de diputados de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados que va a venir a comprobar algunas de las potencialidades que tenemos y estas informaciones que se recogerán el día de hoy también serán parte de ese soporte para poder lograr ese objetivo que tanto desarrollo le va a traer a la provincia. Buscamos fortalecer todas las estructuras que de manera regional, todos los bloques que ya están conformados y que de pronto han venido desarrollando y organizando productos para toda la población, pues se fortalezcan más. Y el hecho de que todos a nivel interinstitucional hemos convocado a todas las regiones de básicamente para nosotros hacer una paradita, analizar los procesos como lo hemos hecho y las mejoras y las oportunidades que tenemos para seguir fortaleciéndonos como región. El concepto de cultura es un concepto nuevo, un concepto que se sigue construyendo y que buscamos que el Estado Dominicano maneja, al igual que nosotros, todas las informaciones referentes a esto y así potencializar un poquito más para nosotros dar un servicio de calidad. Y básicamente es eso, seguiremos sumando esfuerzos para que más clústeres a nivel nacional se puedan sumar en esta propuesta que se ha venido desarrollando con mucho amor y mucho cariño para todos los visitantes de todas estas provincias.